Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal, en esta ocasión vamos a ver cómo configurar un dispositivo Flexi 205 de la marca EWON, este equipo es un dispositivo de conectividad industrial diseñado para proporcionar soluciones de acceso remoto y monitorización en entornos industriales y de automatización, una de las principales características de este equipo es que permite la conexión a través de redes Ethernet, Wi-Fi o redes móviles 3G y 4G, es decir podemos conectarnos a este equipo a través de internet, una arquitectura es un ejemplo que tenemos aquí, tenemos dos equipos que digamos cada uno tiene su propio PLC, los cuales están conectados a través de una red local de Ethernet, nuestro Flexi también está dentro de esta red local y nosotros podemos acceder a través de internet a nuestras máquinas, en este caso al PLC de este equipo o al PLC de este otro equipo, sin necesidad de estar en el mismo lugar, es decir a través de internet nosotros podemos conectarnos para monitorear o controlar estos equipos, en este caso este es el Flexi que vamos a utilizar, el 205 por default, la CID de fábrica viene con dos tapitas y nosotros vamos a utilizar estas dos tarjetas, en mi caso utilizaré la FLB 3271 y también vamos a utilizar la FLB 3205, la cual nosotros podemos insertarle una SIM card, en este caso la que yo voy a utilizar es de la compañía Telcel, yo me ubico en México, si ustedes se ubican en alguna otra área geográfica, digamos en América o en Europa, probablemente necesiten otro modelo, ya tendrían que checarlo con su proveedor local, el objetivo es que nosotros nos vamos a conectar de manera remota al PLC a través de internet, el equipo necesario es obviamente el Flexi 205, la tarjeta FLB 3271, que es con la que vamos a tener acceso a internet de una red Wi-Fi, la FLB 3205, le vamos a insertar la SIM card, en este caso yo tengo la que le comenté, Telcel y estos son otros modelos que existen, ya tendrían ustedes que elegir el que ustedes necesitan dependiendo del área geográfica en el que se ubiquen, vamos a utilizar el software eBuddy para asignar una IP, les voy a mostrar cómo lo podemos obtener, también el software eCatcher, el cual nos permite el acceso remoto a LIWON a través de TalkToMe y el PLC simplemente lo vamos a usar para la prueba, la red es esta que tenemos aquí, nuestra computadora se va a conectar al LIWON a través de internet y el LIWON estará interconectado a nuestro PLC a través de un switch de ethernet, entonces los invito a ver el siguiente video, en caso de que no estén suscritos los invito a suscribirse al canal, activar la campanita y si este video les es de ayuda o les es de utilidad, un me gusta siempre es bienvenido, muy bien vamos a comenzar, bueno aquí tenemos el equipo, aquí tenemos el Flexi 205, aquí en la parte de enfrente tenemos las dos tapitas, los dos slots donde vamos a conectar nuestras tarjetas, en la parte de abajo tenemos cuatro puertos de ethernet y aquí también nos muestra unos leds de indicadores, aquí están estos leds, la parte de abajo tenemos el terminal de alimentación, aquí en este caso el equipo viene con un eliminador de 24 volts, aquí está, no sé si se alcanza a ver pero ahí nos comenta que las salidas son 24 volts, este conector pues aquí viene la digamos el pin out, aquí nada, dice que de la izquierda a derecha aquí tenemos la tierra, después el negativo y el positivo, simplemente es conectarlo y después conectar el eliminador a la toma de corriente, aquí estas tapitas son tapitas nada más, simplemente se aprietan en la parte superior, inferior y se extraen, aquí nosotros tenemos las dos tarjetas que habíamos comentado, esta tarjeta es la FLB 3271, esta es la de la de wifi, aquí no sé si se alcanza a ver, ahí está el 3271, simplemente estos dos aquí lo deslizamos por aquí y lo empujamos, de esta manera ya tenemos la de wifi y esta es la otra, la 3205 que es la que lleva el sim card en este caso pues el chip pues ya es de los pequeñitos pero el módulo necesita digamos que el adaptador, un adaptador de los chips que eran pues anteriormente los que se utilizaban, entonces este pues simplemente yo aquí ocupé aparte del chip pues el adaptador, este se coloca aquí, aquí muestra la forma en la que debe estar con la muesquita en la parte superior hasta el fondo y ahí ya quedó la tarjeta, la compañía que estoy utilizando está el CEL y de la misma manera pues simplemente lo colocamos dentro de nuestro EWON, aquí ya está, ahí ya quedó y ahora sí lo energizamos, ahí está nuestro equipo energizado, nos vamos a conectar en este puerto, vamos a conectar un cable de ethernet y ahora sí nos vamos a conectar a nuestra computadora ApeBuddy para saber la IP, les voy a mostrar cómo obtener estos software, bueno ahora vamos a ir a un navegador, escribimos EWON Technical Support, le damos clic, es la página oficial de EWON, vamos a ir aquí a EWON Devices, en este caso vamos a elegir el modelo que vamos a utilizar, el 205, aquí le ponemos en Step by Step Guide, ponemos preparación y aquí están los dos herramientas que habíamos comentado, EWON y también eCatcher, yo ya los tengo instalados, ustedes deben de instalarlos, vamos a comenzar con EWON, aquí le damos para abrirlo y aquí como pueden ver esta es la IP que tiene por default nuestro equipo, ahorita yo le voy a poner otra IP para que nosotros nos podamos conectar al PLC debe estar en el mismo rango la IP del EWON que la del PLC, en este caso yo le voy a poner la 120, el PLC tiene la .0.1, aquí nada más le doy en siguiente, en finalizar y debemos de esperar a que el EWON digamos que se restablezca, se reinicie, eso toma algunos minutos, entonces aquí vamos a esperar, voy a adelantar el vídeo, bueno aquí ya actualizó la IP como pueden ver, le vamos a dar aquí en Open Browser y podemos cerrar ya de una vez el EWON, aquí en el buscador pues yo ya tengo, estoy logueado por default, me voy a ir fuera de línea, normalmente la pantalla aparece esta al inicio, es ADM y la contraseña también es ADM, de admin, le damos aquí en login, elegimos el lenguaje, en este caso es el inglés, ahora aquí vamos a ir a Quick Launch Wizard, también podemos acceder a través de este botón, presionamos, aquí en User Setup ustedes pueden quitar esta opción y poner el nombre de usuario, un username y una contraseña que ustedes elijan, yo voy a dejar todo como aparece por default, le voy a dar aquí en Siguiente, después aquí en la hora vamos a ponerle que sea manual, voy a elegir la zona geográfica en la que estoy, que es América Monterrey, le doy aquí en Siguiente, aquí nos dice que seleccionemos cuáles puertos van a utilizar por LAN y cuáles por WON, en este caso ustedes pueden elegir aquí si quieren agarrar otro puerto, vean el 1, no me permite ponerlo como WON, yo lo voy a dejar como aparecía por default, le doy aquí en Siguiente, va a ser un diagnóstico del sistema, aquí ya lo terminó, le damos en Siguiente y aquí nos dice que elijamos la interfaz de conexión a Internet, en este caso nosotros tenemos las dos tarjetas, una de modem y la otra de Wi-Fi, el proceso es el mismo para las dos, vamos a elegir, vamos a trabajar ahorita con la de modem connection, le damos aquí en Siguiente, aquí nos vamos a dejarlo esto vacío, elegimos el país en el que estamos, yo en este caso pues estoy en México, aquí está arribita en México, el proveedor es Telcel y todo lo demás lo dejamos como aparece, le damos en Siguiente, Mantén Connection, esto es en caso de que haya caídas que vuelva a restablecerse, le damos en Siguiente, Siguiente y aquí vamos a esperar, va a ser un digamos una inicialización y pues tenemos que esperar, aquí ya terminó la prueba, vamos a darle aquí en NetWizard y aquí nos dice configurar TalkToMe Connectivity, para esto debemos hacer uso de la herramienta eCatcher, que también ahorita les comenté cómo obtenerlo, en este caso debemos de crear una cuenta, así lo menciona, pero es de manera, pues aquí dice free, aquí le ponemos, le damos clic, ustedes deben de colocar el nombre de la cuenta, deben de comprobar que si existe una disponibilidad, que nadie lo haya utilizado anteriormente, le dan un nombre de usuario, nombre, su nombre, apellidos, correo electrónico y contraseñas, yo esto ya lo hice, yo aquí ya tengo mis datos, cuenta es Carlos Abner, usuario Abner y mi contraseña, le voy a poner aquí iniciar sesión, y bueno en este caso yo no tengo ningún IWON aquí colocado, ustedes pueden agregar N cantidad de dispositivos, le voy a poner aquí añadir, le voy a poner aquí YouTube, y le voy a poner tipo de conexión permanente, Siguiente, le ponemos aquí en crear, y algo importante es clave de activación, le ponemos aquí copiar portapapeles, y esta clave nosotros debemos de colocarla en esta parte, aquí le ponemos en pegar, le damos en Siguiente, y ahora hará digamos que una prueba, y aquí nos irá mostrando los resultados, aquí nos dice que fue un éxito, la conexión VPN y está configurada y probada, aquí le ponemos nada más en finalizar, aquí nada más mencionar, bueno, esta tarjeta, digamos que la de Wi-Fi trae su antenita, esta también tiene una antena, pero yo por el momento no la tengo, entonces tal vez por eso, por el lugar en el que estoy, está recibiendo muy poca señal, pero aún así vamos a hacer el intento, entonces aquí vamos a regresar a eCatcher, y aquí como pueden ver, ya nos dice que está conectado, es decir, lo está viendo, pero tenemos que digamos hacer el enlace presionando este botón, una vez que hagamos esto, nos conectamos, y nosotros ya podemos acceder a través de Internet a nuestro dispositivo, ahorita lo vamos a ver, aquí está, aquí nos dice que podemos presionar este, esta es la IP que le está dando, si yo aquí le pongo en YouTube, que es el nombre que le dimos a nuestro eWon, nos va a abrir el web browser, pero ahora conectados, digamos, a través de Internet, y como pueden ver aquí estamos conectados al web browser a través de Internet, y también de manera con la IP local, digamos la red local, este es el número serial, 0924, y también aquí está el 0924, ok, entonces hasta aquí digamos que ya estamos conectados a través de Internet, lo que voy a hacer ahora, vean lo que voy a hacer, voy a, digamos, el cable de la computadora, el cable de Ethernet, ya lo quité, y ahora lo vamos a colocar en el PLC, bueno, este, vamos a conectar otro, el PLC tiene otro cable, lo ponemos aquí, y aquí tenemos los dos equipos, ok, ya no estamos conectados al eWon a través de cable, aquí también lo pueden ver, vamos a ver aquí, en los adaptadores de red, ya no estamos conectados a través de Ethernet, estamos solamente conectados a través de Wi-Fi, ahora vamos a, aquí hay catcher, vamos a ir aquí, clic derecho en propiedades, y vamos a agregar la IP de nuestro dispositivo, en este caso debemos ir aquí, vamos a añadir dispositivo conectado a la LAN, le ponemos aquí, PLC, 192, 168, 0.1, y le damos aquí en aceptar, aceptamos, le damos en aceptar, aceptar, y regresamos aquí a volver a eWons, aquí vamos a ponerle desconectar, y después nos vamos a volver a conectar, aquí le damos en conectar, y vean aquí ya nos aparece nuestro dispositivo, entonces si yo voy aquí al, a Studio 5000, yo ya tengo el proyecto aquí, voy a ir aquí a, bueno aquí en Communication, Who Active, aquí voy a abrir una, un driver, aquí ya está viendo el dispositivo, le doy en ir online, y vean, yo aquí no estoy conectado a través de Ethernet, estamos conectados a través de Wi-Fi, ok, y aquí pues ya, como pueden ver, ya estamos en línea, yo por ejemplo, puedo ir aquí a, al programa, aquí estamos, como pueden verlo en línea, me voy a ir aquí al lado, izquierdo, y esto al lado derecho, aquí voy a hacer un, un puente, aquí aceptamos, y vean como se debería de prender una, aquí la salida, la, la primera salida, la cero, vean como se enciende, entonces ahorita estamos en línea, es un poco lento, pero pues también es, es debido a la, a la señal como la estamos, este, recibiendo en, en la tarjeta, con la antena eso se, se debería de mejorar, y pues vean, aquí estamos monitoreando, y a la vez también estamos controlando, nuestro, nuestro PLC en este caso, si tuvieran un HMI, también pueden acceder a ella, si tuvieran cualquier equipo que esté, en esta red, a través del IWON, ya nosotros podríamos acceder y monitorearlo, aquí activamos otra salida, y repito, aquí no estamos conectados a través de Ethernet, de, digamos, del, del adaptador de Ethernet, de nuestra computadora, estamos conectados a través de Internet, la, la red Wi-Fi, ok, de hecho aquí se nos crea un adaptador de Ethernet, que es TalkToMe y Catcher, que es la herramienta que estamos utilizando, ok, y bueno, pues espero que este video, les sea de, de su agrado, que les sea de utilidad, en caso de alguna duda, la pueden dejar en los comentarios, si no están suscritos, los invito a suscribirse al canal, activar la campanita, y bueno, espero que estén muy bien, muchas gracias.